Más información www.más.com La historia de nuestra escuela Se lo recuerdo ¡Gracias! Pasito, pasito Chale, chale, chale Chale, gira, si no, 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 si no Cira, tire, tire Vente, 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 tire Vente, 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 ve la mano Eso, eso, eso Ven, fácil, vale, tire Dale, como te dicen Cira, cira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!